los seis adolescentes de la isla luna han regresado pero esta vez el mundo es más peligroso de como lo habían dejado bienvenidos una vez más al auto de la ruta y les saluda jorge esta semana tuvimos la oportunidad de ver la nueva temporada o mejor dicho la serie secuela de jurassic world camp cretacios campamento cretacios ahora se llama caos theory teoría del caos una frase que los fanáticos de jurassic para obviamente siempre van a asociar con el clásico personaje de ian malcom ahora no esperen a malcom apareciendo en esta serie ni siquiera vimos a owen en la serie anterior no está innovando pero si nos trae buena secuencia de suspenso que fue una regla que si spielberg les dio a los creativos de esta serie cuando estaban en el proyecto de campo de tazos dar la verdadera experiencia de jurassic para el hecho de que esta serie sea secuela y que los personajes sean adolescentes le ayuda bastante ya que hay bastantes momentos dramáticos y emotivos entre los personajes hay un misterio que ayuda a mover la trama claro que al final de la temporada de una manera bien predecible el misterio no es que se resuelve totalmente se resuelve para la audiencia pero no para los personajes por lo menos durante los primeros ocho episodios tienes esta sensación de que es como ver twin peaks que todo lo que pensaba de este personaje que habíamos conocido en la serie anterior resulta que todo podría ser una mentira lo que me encanta de esta serie es que hace lo que nos prometió la película y ahora seguro fall en kingdom pero que la película jurassic world dominio falló totalmente entregarnos y es el mundo ya con la invasión de dinosaurios después de los eventos que ocurrieron en fall en kingdom cuando macy libera a los dinosaurios alrededor de eeuu y poco a poco el mundo me gusta como la sociedad se ha movido existe este departamento de preservación de la vida prehistórica que es gran parte importante de la trama existen negocios existen comidas existen personas que quieren aprovecharse de la existencia de los dinosaurios como algo común mientras que hay lugares que se han alejado en islas para protegerse y alejarse de los dinosaurios pensamos que vamos a ver las películas pero no la película literalmente perdido el tiempo presentando los langostas y no lo que queríamos ver me gusta que esta serie si aprovecha para expandir el mundo de jurassic world jurassic para en ese aspecto la misma trama que hemos visto en todas las versiones de jurassic para ellos se work humanos buenos y en este fantástico mundo donde hay dinosaurios hay humanos malos que quieren aprovecharse de los dinosaurios el conflicto entre los humanos buenos humanos malos los humanos malos quieren agarrar los dinosaurios para traficarlos como armas traficarlos como piezas de colección muy buenos mensajes de protección ambiental es una muy buena alegoría y una muy buena crítica llamado a la atención hace un tema que es bastante real pero al mismo tiempo tiende como repetitivo ya lo habíamos visto en la serie anterior los ya lo vimos en todas las películas de jurassic park y la serie hace referencia a lo que ha ocurrido en las películas pero no sabemos si los personajes de las películas van a aparecer para por lo menos darle una validez a lo que está ocurriendo me agradaría tomando en cuenta el título una serie es divertida entretenida me agrada que los personajes se les ha dado la oportunidad de evolucionar algo que no pasa muy bien a menudo en este tipo de series muchas gracias por acompañarte de la rota después de la 14 y dan varias películas los pornografía lo cups es muy bien a lasSet